El mismo ojo acababa la cena como el cariño, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomando y bebiendo, todos de él, porque este es el cariño y salvo de él, sangre de la alianza nueva y eterna, que será de trabajo por nosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haciendo esto en conmemoración mía.